Bueno, Guillermo, qué alegría, primero, que nos hayas recibido aquí en tu reducto, en tu casa, la casa que me parece a mí que la has hecho fuerte desde hace mucho tiempo, y un placer también para nosotros, para el canal y para toda la gente que nos está escuchando en este momento, que nos des una entrevista y que nos hables, primero de tus inicios como futbolista, que por supuesto nos conocemos, y después pasaremos un rato a hablar del tema, como entrenador de una carrera exitosa como la tuya hasta el momento, y bueno, un placer. Bueno, Cecilio, el placer es mío, primero recibiste a vos, que nos conocemos desde hace tantos años, desde allá del fútbol uruguayo, y después recibir a FOC, abrirle la puerta, aquí siempre están abiertas, y bueno, abierto a las inquietudes que tenga, e intercambiar ideas, que esto, como digo, siempre nos apasiona tanto, y que hemos dedicado prácticamente toda nuestra vida a estar primero dentro de la cancha, y después ahora afuera, y bueno, otra función, pero con la misma pasión en distintos ámbitos, digamos. Qué bueno, qué bueno. A ver, Guillermo, debutaste allá por el año 86 en defensor, un defensor que tenía jugadores de muchísima calidad, jugadores de selección también, fueron campeones uruguayos, y luego en el 88 empiezas el andar, fuera del país, contame un poquito eso. Bueno, sí, yo siempre digo que nosotros, sobre todo los uruguayos, somos un poco nómadas de esta profesión, porque andamos por todos lados, la que sufre un poco más es la familia. Yo hice la inferior en defensor, jugué 15 años en ese club, prácticamente desde niño, donde me educaron conjuntamente con mi familia, y me dieron un aprendizaje no solo de la vida, sino de la parte futbolística, y tengo un agradecimiento muy importante para ese club, que es un club formador, como vos sabéis, y que prácticamente el 50% de los jugadores trascendentes de Uruguay en el exterior son formados ahí. Y bueno, ahí jugué, te repito, en distintas etapas, prácticamente 15 años, primero hice toda la formativa desde niño, después debuté en primera división, logramos alrededor de seis campeonatos, dos campeonatos uruguayos, tres liguillas, en aquellas liguillas que se jugaban los seis primeros, y era el campeonato más apasionante, que hoy ya no existe en Uruguay, y un campeonato de apertura. Y bueno, también tuve mis perípulos por el exterior, estando en defensor, que bueno, la primera salida fue a Chile, a O'Higgins de Chile, en el 88, y estuve prácticamente un año y medio, dos años, y después volví al club, y jugué unos cuantos años más después, volví a salir al exterior. Decime una cosa, jugaste, por supuesto que había jugadores de, ¿no?, pesados en ese plantel. La educación ha cambiado, ha cambiado mucho, del Antiguo Testamento, como le digo yo, porque a nosotros nos tocó el Antiguo Testamento, a hoy, ¿qué ha cambiado, Guillermo? Sí, sí, ha cambiado la educación de los jóvenes, hoy los planteles estaban formados por mucha más gente, más joven, digamos, y había mucho, sobre todo en mis inicios en Uruguay, había mucho más gente de experiencia, y éramos pocos los jóvenes que, y éramos mucho más respetuosos de la jerarquía, sobre todo deportiva, ¿no? Hoy, si bien existe un respeto, tienen distintas movilidades, de situaciones que conviven, que son completamente distintas, nosotros respirábamos fútbol, íbamos a ver partidos, pasábamos permanentemente mirando fútbol, compartíamos mucho con los compañeros, en el juego de cartas, concentración, distintos juegos, hoy la sociedad es distinta, ¿no? El celular, la computadora, nos hace apartarnos y ser un poco más, preocuparnos de lo nuestro, y vuelvo a insistir, quizás los referentes son menores a los que había antes, sobre todo en el equipo como Pachuca, que es muy formador, y bueno, han cambiado también la sociedad, no solamente los futbolistas, ¿no? Y hay otros códigos distintos a los que había en nuestra época, y bueno, también ha evolucionado tecnológicamente, nutricionalmente, una cantidad de cosas que se desconocían en la época nuestra, que hoy nosotros los entrenados tenemos otro tipo de herramientas, pero también tienen que tener otro tipo de preparación distinta a la que se jugaba cuando nosotros, sobre todo en nuestros inicios, Fíjate, Fíjate, Guillermo, que trabajas en un equipo que es una fábrica de jugadores, esa es la verdad, que estructuralmente, de muchísimos años ha sacado jugadores, y aparte ha surtido jugadores, no solo a los equipos importantes de México, sino también a Europa. ¿te gustan los jóvenes? Sí, o sea, por nuestra formación en Uruguay, vos lo sabés perfectamente, sufrimos una sangría permanente, sobre todo en los equipos, digamos, no tan grandes, como yo estuve cuatro años dirigiendo a River, y nosotros la sufríamos permanentemente cada seis meses, los jugadores más importantes que vivían de la transferencia. Entonces tengo mucha experiencia en ese manejo, me tocó ir a Barcelona de Ecuador, que también nos sucedía lo mismo, un equipo que estaba envuelto muy grande, porque el 70% de la población es hincha de ese equipo, con mucha presión, pero con muchos problemas económicos, y vivíamos de la permanente transferencia de los futbolistas, y los reponíamos, como no tenía los problemas económicos, no traían aparejado, no poder reforzarse con jugadores importantes, lo nutríamos con muchos jóvenes. Entonces tenemos mucha experiencia en ese manejo, nos pasó un santo también, después transferimos unos cuantos jugadores, y tenemos mucha experiencia en el manejo, en fortalecerlos, en volcarlos a primera división, y bueno, pues la Chuca es un equipo que tiene muy buenas fuerzas básicas, que apuesta una inversión importante a la formación de los futbolistas, prácticamente de muy corta edad, y bueno, a mí no me gusta cerrarle, lo primero que hago es mirar hacia abajo si necesitamos algún refuerzo, a ver si tenemos las características que buscamos. Y si no lo tenemos, bueno, ahí salimos a buscar algún extranjero, pero generalmente nos tratamos de nutrir de las decisiones juveniles, porque bueno, han apostado su tiempo, su pasión, y sus condiciones, que en definitiva es importante, por más que uno después tiene que fortalecerlo, darle las armas para que se defiendan, generarle confianza, bueno, nos gusta, por nuestra experiencia que te contaba anteriormente, abrirle un poco la puerta. Oye, oye, Guillermo, decime una cosa, así de fácil, te hablaron de la selección uruguaya, de la selección mexicana, hubo un ruido, ¿no? Yo estaba feliz, y te voy a decir por qué estaba feliz, porque creo, una, que en este fútbol debes de ser top 3, top 4 de los entrenadores, para empezar. Y segundo, digo, porque justamente como tú estás comentando ahora del tema de los jóvenes, digo, qué gran oportunidad para toda esta gente joven, ¿no? que aparece hoy en el fútbol mexicano, tener un técnico que te tenga al mango, porque esa es la palabra que uno tiene que usar y que usamos toda la vida nosotros como jugadores de fútbol, al mango. ¿Qué pasó? No sé, fue una elección, nosotros tuvimos muchas reuniones, palpábamos que podíamos ser el entrenador por lo que nos decían, y bueno, tomar, o sea, vos sabés que el fútbol está dentro de los caminos que puede ser, sobre todo, quiero aclarar esto porque yo dije alguna cosa que me preguntaron, cuando nominaron a Coca, ahí fue, después cuando nominaron a Jimmy, que vino, entró la nueva, las nuevas autoridades, ahí en ningún momento tuvieron comunicación con nosotros, pero ahí se le dio la oportunidad a Jimmy, después Jimmy logró la Copa de Reyes y se le confirmó. Anteriormente sí, estuvimos mucho tiempo hablando, teniendo comunicación, y bueno, yo ya lo dije también, algunas personas nos confirmó que no es importante el nombre, y el otro día se nominó a Diego, que también creo que éramos un poco la antítesis de la manera de ver el fútbol, no digo que sea ni mejor ni peor, simplemente distinto, pero bueno, se terminó nominando a Diego y nosotros y nosotros teníamos muchas esperanzas, mucha ilusión, porque pensábamos y estábamos convencidos que podíamos ser un aporte para el crecimiento del fútbol mexicano, sobre todo, lograr cosas que para la materia prima que tiene México como de jugadores no ha logrado en su historia, y nosotros creíamos que con nuestro aporte, con el trabajo, con todas estas cosas que nosotros intentamos generar, podíamos lograr o alcanzar esos logros que históricamente nunca logró México, pero en definitiva fue una elección y está dentro de los cánones normales del fútbol, sobre todo los que estamos adentro, que puedan suceder estas cosas como me han sucedido a mí. Oye, Guillermo, pero digo, yo me enojé más que todo porque para mí era el momento clave, ese momento, digo, la energía, no el momento del equipo, todo lo que se hablaba de ti, había salido campeón, saliste campeón con Pachuca otra vez. Decime una cosa, en el fútbol mexicano pasa, puede pasar cualquier cosa mañana, ¿estás de acuerdo? Si te ofrecen la selección, Guillermo, ¿la agarras? Sí, sí, indudablemente. Y la otra, perdón, que te cuelgo, te digo, viendo lo que pasó con Coca y viendo todo el entorno que tiene el fútbol mexicano. Bueno, yo, obviamente, yo no quedé con resentimiento con nadie, porque sé que son cosas que pueden suceder en el fútbol, son habituales, por más que uno a veces no las comprenda, pero sabemos que pueden suceder y no quedé con resentimiento de nadie. Vuelvo a insistir, uno, cuando toma un proyecto deportivo, lo primero es el convencimiento y que vaya por carriles paralelo el proyecto deportivo mío y de la selección, ¿no? Esa es un poco la idea. Y después, vuelvo a insistir lo mismo. México tiene una materia prima de jugadores muy rica como para poder lograr objetivos deportivos que a nosotros nos da la esperanza que en algún momento si llegamos a estar a la cabeza podamos obtener esos logros en beneficio del fútbol mexicano. Esa es la principal motor que nos mueve en algún momento tomar la selección mexicana. La materia prima de jugadores que tiene que eso te hace esperanzar en poder alcanzar los logros deportivos que para mí tiene que tener México y que hoy no tiene. Digo, por supuesto que hay materia prima, por supuesto que es un país que tiene más de 130 millones de habitantes que tú puedes ir a rastrear en todo el país y seguramente vas a encontrar futbolistas muy buenos. Digo, por supuesto después en el proceso pues hay que no trabajarlos y todo este tipo de situaciones. Decime una cosa, ¿te gusta el fútbol mexicano? La estructura del fútbol mexicano. Un fútbol que no tiene ni ascenso ni descenso. ¿Se te hace competitivo de verdad? Sí, eso quizá no es lo más lógico deportivamente hablando porque bueno, este, pero sí se me hace un fútbol muy atractivo de ver, muy dinámico, es una de las ligas más difíciles que hay en el mundo por la calidad de futbolistas que tienen muchos equipos o prácticamente todos y después por la geografía, ¿no? Se hacen los resultados, se hacen inciertos porque tenés que tener una cantidad de factores que te complican, ¿no? Vas a jugar a la altura y vas a jugar con Santos en medio del desierto con un polvillo que te entra permanentemente en la garganta y que te complica y saliste de ahí y no sé, fuiste a jugar a Montaguara con una cancha de paso sintético. O Monterrey con humedad. Entonces, todo eso lo hacen más complejo, ¿no? Para nosotros los entrenadores ni que hablar para los futbolistas que son los que compiten. Y entonces, todo eso les brinda un condimento extra, ¿no? Porque el resultado muchas veces es incierto, por más que hay, vos sabés que hay clubes muy poderosos que económicamente llevan una diferencia bastante grande con otros equipos, pero bueno, se trata de también nosotros los entrenadores hacer más con menos, o sea, con menos poderío tratar de conseguir más logros para las instituciones. Así que, vuelvo a insistir, y hay una riqueza técnica en los jugadores, no solo extranjeros sino mexicanos como todos, hay algunos que no son de la jerarquía que quizás debería haber, pero en su gran mayoría hay mucho nivel en la liga y cualquier distracción o mala tarde te hace pagar carísimo cualquier cosa que suceda en un partido de esos, ¿no? Quizás la falta de ascenso y descenso le quita un poco de competitividad indudablemente a la liga, ¿no? Pero también me empapé un poco el tema en su momento y se buscó fortalecer a ciertos equipos y brindar una estabilidad económica a los equipos de segunda división o del día de expansión que no la tenían porque había muchas deudas pero bueno, esperemos que se normalice con la seguridad económica que ya tienen esos equipos hoy en día que fue lo primero que se intentó hacer. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.